Bien, porque fueron sencillos, se jugó bien, perdimos, empatamos el primer partido, ganamos el segundo y perdimos el tercero 2 a 0. Bueno, también estamos con Sandra Escudero. Sandra, contame qué te pareció el torneo y qué te pareció los rivales. Hola Paulita, buenas tardes. Los rivales, me parece que estamos todos iguales, que no hay ni un que se destaque, pero somos todos iguales los partidos. ¿Ya conocías los dos equipos que vinieron hoy? Sí, algunos sí, Adelia Mariano es la primera vez que viene, dos equipos vinieron. Los dos equipos de Adelia es la primera vez que participan. ¿Les parecieron difíciles esos rivales? Yo creo que no, porque todos sabemos, no todos somos buenos en el fútbol, pero de a poco vamos aprendiendo, pero no, sencillo, nos costó, pero bueno, hicimos nuestro y tampoco nos dejamos de atrás, demostramos que también podemos como ellos y vamos para adelante. Sandra, ¿qué te pareció el arbitraje? No, bien, muy bien, el arbitraje muy bien. Un chico de Córdoba, hermoso árbitro. ¿Se puede jugar tranquilo con un árbitro así? Sí, sí. Aparte no lo conoce nadie, lindo que venga árbitro de afuera. Se respeta y se juega mejor así, ¿no? Sí, 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 se respeta, sí. Bueno, María, felicitaciones por el gran torneo que han hecho hoy y, bueno, muchísimas gracias por la nota. No, gracias a vos y, bueno, seguí para adelante que todavía nos faltan, van a venir otros campeonatos más y vamos por todo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, Sandra, y, bueno, te deseo todo lo mejor. Bueno, gracias, Paulita, gracias por venir. Gracias. Gracias.